El recorte en derechos laborales, la reforma laboral, el pensionazo que firmó el Partido Socialista también y por supuesto la pérfida reforma de la Constitución pactada por el PP y el PSOE que priorizaba el pago de la deuda por encima de nuestros derechos públicos lo que han hecho es hundirnos más y más en esta crisis y desproteger a los ciudadanos y las ciudadanas que pagamos la crisis cuando nunca la hemos creado. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace la Junta de Castilla y León? Gracias.